Música Mira lo que provocó Todas las líneas Todas las rayas Primero las líneas Después los colores Después se suban Varias cosas más Artista Después vienen los dueños Y a los dueños pues les gusta esto Y entonces pues se genera Todo un ambiente cultural Artístico Y de arte contestatario Porque no es un arte Que lo tenemos aquí Para estar decorando nada Claro Siempre surge la decoración Pero como última instancia El concepto de esta parte Lo que quiere hablar Es de los muertos que se olvidaron Durante el paso del huracán Todos sabemos que fue una mentira La cifra que dijeron Y que pues De muchas personas se olvidaron Y de muchos pejitos También se olvidaron Yo lo que para mí fue la inmigración De puertorriqueños Como tal Y yo pues La primera vez que hago el mural Que hago un mural Y dije pues Vamos para encima Seguro que sí Pero no, pero son De ahí De ahí se fueron añadiendo Más y más Artistas Y fue bien Bien bueno Bien tremendo Porque todo suyo En esta ocasión Pues yo hice esta pieza En un box spring Dos días después del huracán Y es la mano Lo único que es Son puertorriqueños Reconstruyendo la mano Que reconstruya Puerto Rico O reconstruyete Eso es lo que representa Mi pieza Sabes que yo soy Ponceño putativo Feliz Porque estamos aquí Haciendo lo que sabemos Hacer más o menos ¿Verdad? Que es nuestro trabajo Y un trabajo Que no cuesta nada Ni hacerlo Ni verlo Sino gozarlo